Bueno, ¿y qué tal te ha ido la operación de oído? Sí. Chistes en la vida real. Enviados por suscriptores. Y para lo suyo se va a tomar 5 miligramos de suscribirse a Videomatas. ¿Y con esto me voy a curar? No, no, se va a morir igual, pero se la hará más llevadero. ¡Hey, diógenes! ¿Qué haces? Subir la basura a casa. Doctor. Cuando tomo café me duele un ojo. Saqué la cucharilla de la taza, hombre. Joder. ¿Qué pasa? Ay, novia, que no me coge el teléfono. ¿Te cuelga? Hasta la rodilla, pero no es momento de alardear. ¿Puedo verla? ¿Qué haces los viernes? Salgo a tomar unas cervezas. ¿Y luego? Luego ya es lunes. Por cierto, ¿qué tal te fue la competición de tiro con arco para disléxicos? Fui certero. ¿Ah, ganaste? No, no, no. Certero. Entre Gesundo y tu arco. Bien, muy. Me encanta tu dibujo, tío. ¿En qué te has inspirado? Me ha salido de dentro. No. Lo has dibujado con mierda, ¿verdad? Güey. La mejor. ¿Nivel de conocimiento tecnológico? Alto. Defina 3G. G, G, G. ¡Contratado! Soy una persona muy saludable. ¿Y eso? ¿Comes sano y haces deporte? No. La gente me saluda por la calle. ¡Hola, Sere! ¡Hola! ¿Lo ves? Señor Martínez, le llamamos del colegio. Su hija es una mentirosa compulsiva. Y muy buena, porque yo no tengo hija. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me gusta observar a la gente. ¡Qué aburrida! A mí me gusta cantar en la ducha. Lo sé. Hola, busco trabajo. ¿Le interesa dejar dinero? Eh, no. Lo que busco es ganarlo. Doctor, ¿cómo han ido las pruebas? Me muero de curiosidad. No solo de curiosidad. Coronel, hemos perdido la guerra, señor. ¡Pues entonces búsquenla! Hola, ¿me ponen un café con leche de corto? Cerro de la máquina. Cambio. ¡Ojo! ¡Ojo! El director es un idiota. ¿Tú sabes quién soy yo? No. La hija del director. ¿Y tú sabes quién soy yo? No. Menos mal. ¿Te imaginas que en México prohíben los tacos, tío? ¿Qué pasaría? Pues que sería un país destacado. Entonces, ¿quieres que lo hagamos? Sí, venga. Dime cosas sucias. ¡Tu cuarto! ¡Papá, cuelga! Doctor, está en la sala de espera el hombre invisible. Dile que no le puedo ver. Tiene sentido. Tío, ¿eres gay? No, ¿por? El otro día te vi hablando con un gay. Ya, bueno, pero eso no significa nada. Estoy hablando contigo y no soy gilipollas. Perdona, ¿eres clara? Claro. Ah, pensaba que eras una chica. Mire, no sabemos si lo que tiene es grave. Le vamos a tener que sacar sangre. Soy cero positivo. Pues muy mal. Aquí necesitamos gente más optimista. Tío, perdón. Y para su adicción al móvil le voy a recetar que deje un buen like y en comentarios un chiste para un próximo vídeo. Seguirá siendo un adicto al móvil, pero nueve de cada diez médicos recomiendan que si tiene que perder el tiempo, mejor perderlo con videópatas. ¿Un caramelito? ¡Suscríbete al canal!